Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable Tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 7 de marzo, santas perpetua y felicitas Evangelio de San Mateo 23, 1-12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Las palabras de Jesús nos pueden parecer duras Si nos las aplicamos a nosotros Es fácil condenar a los demás O maldecir a aquellos escribas y fariseos Que se han sentado en la cátedra de Moisés Pero si hacemos actuales estas palabras Descubriremos que se nos ha metido en el corazón Esa ambición de poder Ese gusto porque nos reconozcan y nos hagan caravanas Nos quedamos lejos del Evangelio de Jesús Y preferimos las comodidades que nos brinda Un Evangelio hecho a nuestro gusto Y justificado en nuestras necesidades Que no provienen de exigencias evangélicas Sino de la ambición de comodidades y honores Decir una cosa y hacer otra Cuando en días pasados me hacían reflexionar ¿Por qué tanto escándalo en los pecados de la iglesia Y de sus ministros Encontrábamos la causa No en que seamos los únicos pecadores Sino en esa incoherencia De exigir una conducta Y nosotros llevar otra Los pecados son mucho más graves Cuando se tiene mayor conocimiento Y mayor responsabilidad Muchas veces me he preguntado ¿Qué quiere Jesús de cada uno de nosotros Como miembros de su iglesia? Y si esta es la iglesia que él soñó Tendremos que purificar muchas cosas Sobre todo en fidelidad a su espíritu y a su ejemplo Cómo ser fieles a Jesús Ciertamente tendremos que dejarnos cuestionar por sus palabras Y mirar el profundo significado de cada una de ellas Son eco de las mismas palabras Que decía Isaías en la primera lectura Lávense, purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano Y la causa de la viuda Cristo recoge toda esta tradición Nos la enseña con su ejemplo Y nos invita a que participemos de su proyecto Y de su estilo de vida No es ambicionando honores ni puestos Como viviremos su Evangelio La verdadera religión La que nos hace hermanos Brota de nuevas relaciones Basadas en la verdad y en la justicia ¿Cómo podremos vivir hoy las palabras de Jesús? El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Sincronización Executiva Dij Dij